Hablemos un poco acerca de cómo consagrar y activar nuestros seres elementales. Podemos utilizar la misma técnica o los mismos consejos que les voy a dar acá para hadas, duendes, elfos, gnomos, todo tipo de seres elementales. Algo importante que debemos aclarar, brujito, brujita, dicen que estos simplemente se pueden utilizar como adornos, no como seres elementales como tal, no como energías y demás. Porque muchos de ellos están hechos de plástico, de materiales que no son amigables con la naturaleza. Si es cierto, sería un poco contrario a usarlos como representación para seres elementales, que son seres que habitan y son parte y que surgen de la naturaleza. Pero estos muñecos son básicamente un tipo de representación que nosotros podemos realizar y podemos comprar para dichos seres. Ahora bien, los seres elementales no se ven, todos no se ven como las haditas. Por ejemplo, haditas pequeñas, aladas, delicadas, frágiles, no. A veces las hadas pueden verse como titánides incluso, verse fuertes, verse altas, verse poderosas, no con alitas chiquitas como se suelen ver, o incluso no se presentan con un cuerpo físico, sino que se pueden presentar a través de una luz, a través de una esfera, a través de formas. No todas tienen estos rostros angelicales lindos, sino que pueden tener incrustaciones de piedra, pueden tener cuernos. Pueden ser no tan lindas como nos las pintan en las historias mágicas o de Disney. Creo que mucho de la visión que tenemos de los seres elementales ha sido muy representada o alimentada por las historias de Disney, por los cuentos de hadas, y nos hemos quedado un poco con esa visión. Lo cual de cierta forma no lo veo tan negativo, porque es una manera en que nos permite, o que se nos permite poder acercarnos a estos seres elementales. Lo mismo pasa con los elfos, lo mismo pasa con los duendes. No se ven, como los cuentos de hadas no los han enseñado, pero estas representaciones son una forma en la que uno puede acercarse. Hay formas de llamar energías, de llamar espíritus, y que estos espíritus habiten en objetos, o que estos espíritus se manifiesten a través de figuras. Por ejemplo, algo muy común que se suele ver dentro de la brujería, y que todos lo hemos visto, incluso hasta puede ser en una película, en una serie, lo que sea, los muñequitos vudú. Ve que los muñequitos vudú son un tipo de magia, se podría decir como un tipo de magia, en la cual se trata de representar con algo físico el objeto de la intención. Es por eso que se hacen estos muñequitos de tela, y adentro se coloca, por ejemplo, cabello de la persona con la cual se va a trabajar, la foto de la persona, o se hace con la prenda de una persona, como tal, es una de las cosas más comunes. Y a través de ese muñeco se representa la persona hacia la cual va a estar enfocado el ritual o la práctica. Es como una similitud. Los muñecos que compramos elementales, porque a través de estos muñecos elementales se pueden manifestar las energías de lo que deseamos atraer o lo que pedimos atraer. Y se pueden, digamos, manifestar a través de una figura, o puede ser representativo de esa figura que yo deseo honrar en mi altar o en mi espacio. Incluso hay seres elementales que se pueden presentar frente a nosotros, en nuestra vida, de una forma distinta a lo que nosotros conocemos. Incluso pueden presentarse como destellitos de luz, como sombras. Se pueden presentar como también incluso como seres no tan lindos como nos los han enseñado. Entonces ellos también buscan la forma en cómo presentarse a nosotros, a cómo presentarse en nuestra vida. Y no necesariamente tienen que ser con estas representaciones. Por otra parte, muchas de las representaciones que conocemos de los seres elementales también han sido alimentadas por las historias europeas, por las mitologías celtas, por las leyendas o cuentos irlandeses, en su mayoría españoles también, sobre todo irlandeses, en que les dan esta forma a los seres elementales. Porque si ustedes ven las historias de los seres elementales de nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, son totalmente distintos. A veces toman la figura de seres medio grotescos, o muy dañinos, o traviesos. En mi caso, a mí me encanta comprar. Solamente tengo cuatro acá, ¿no? Pero ya en mi habitación, en otras partes de la casa, tengo más duendes, aditas, porque me gustan. Me agrada tenerlo. Bueno, hay algunas que las tomo como, no sé, como adorno, como un objeto muy lindo para tener, pero hay otros que también puedo consagrarlos a una energía, o a través de ellos llamar la energía de un elemental. Lo que ustedes pueden hacer para consagrar sus muñequitos, o sí, sus elementales, cuando en realidad quieren darle una connotación mágica, van a ser dos pasos. Uno de ellos, el primero es la consagración, y la otra es la activación. Vamos a realizar la consagración de este amiguito que tengo acá. Él representa la energía de la naturaleza. Es un duende que va a representar la conexión con la naturaleza y los espíritus herbales. Entonces, él va a estar después en mi altar como representación de esas energías elementales. Entonces, para consagrar, vamos a hacer la primera parte, que la consagración es con la energía de los cuatro elementos. Que esta misma técnica de consagración se utiliza para consagrar herramientas, preparados, amuletos, joyería, mágica, herramientas, todo, todo, lo podemos hacer de esta misma forma. Para consagrar, ustedes lo que van a hacer es que van a colocar, como en una especie de círculo, elementos que representen a los cuatro elementos. En el centro, ustedes lo que pueden colocar es un símbolo de poder. Puede ser el pentáculo, por ejemplo, que en realidad el que más se utiliza para hacer consagraciones es el pentáculo. Pueden comprarlo, pueden dibujarlo, pueden pintarlo, como ya yo lo he hecho anteriormente. En estos pentáculos, todas estas cosas en realidad han sido pintadas por mí. Compro estas rojas de madera, son de fibro fácil, y dibujo. Ven que tengo el estrafalo de décate también incluso. Entonces, utilizar el pentáculo en el centro, porque recuerden que el pentáculo va a contener dentro de sí las energías también de los cuatro elementos. Va a contener al aire, al fuego, a la tierra y el agua en cada una de sus puntas, y en la punta principal, la energía del espíritu, o también la energía del éter. Repetido, veces también, la energía del éter. Entonces, lo que van a hacer es que, en su mesa, en su altar, o en el espacio, que hayan habilitado para hacer la consagración, sus prácticas, en el centro, van a colocar el pentáculo. En la punta, de la derecha, la primera, pueden colocar una representación del agua, que puede ser, a través de una copa, a través de caracolas también, pero también puede ser la representación de un animal acuático, y lo van a colocar en esa punta. En otra de las puntas del pentáculo, del lado derecho, la que está debajo, van a colocar una vela para representar al fuego. En la siguiente van a colocar un elemento que represente a la tierra. En este caso, yo aquí tengo unas ramitas de ruda, que son productos de la tierra. y en la última punta, del lado izquierdo, la principal, voy a colocar un elemento que represente al aire. En este caso, voy a colocar estos ataditos, puede ser una varita de incienso, un saumerio, un conito, o incluso una pluma. Bueno, acá tengo una pluma enorme, pero pueden utilizar una plumita pequeñita. Y en el centro van a colocar el objeto a consagrar. En este caso, coloco mi ser elemental. Y lo que van a hacer es que van a pasar su elemental por cada elemento, y lo van a pasar de manera circular. Circular en dirección a las manecillas del reloj. ¿No? Mientras yo paso a mi elemental, o también puedo tomar, si puedo tomar el elemento, puedo colocarlo en el centro, y pasar al elemental. Eso es opcional. Es como ustedes se sientan más cómodos. Pero, cuando pasen, dicen las cualidades que ustedes quieren incorporar del elemento, hacia el objeto. Es decir, las cualidades que quiero transmitir del agua, del fuego, de la tierra, y del aire. Entonces, por ejemplo, pueden tomar estas palabras como ejemplo, pero también ustedes permítense fluir, hablar con el elemento, y pedirle al elemento. Por ejemplo, pueden decir, yo te bendigo, yo te bendigo, el elemento agua, bendigo, tu espíritu, y pido, que transmitas tu energía, a este, y nombro que objeto tengo, o en este caso, tengo un duende, a este duende. Transmite tu poder de ilusión, de purificación. Tomo un poquito del agua, y la esparzo sobre el elemento, en este caso, en este caso, sobre nuestro elemental, o sobre el objeto que estamos consagrando. Puedo decir muchas más palabras, o puedo estar, el tiempo que yo sienta, en el elemento. Luego paso al fuego, con cuidado con el fuego, obviamente vamos a levantarlo un poquito más, y pasamos también, en sentido de las manecillas del reloj, mientras decimos, yo le pido, al elemento fuego, bendigo al elemento fuego, y pido que transmita, su fuerza, su energía, su vitalidad, su poder, su calor, su transmutación, y su iluminación, a este duende. Luego paso, por la tierra, y hago lo mismo. Yo bendigo, al espíritu de la tierra, bendigo su energía, bendigo su poder, bendigo su fertilidad, bendigo la sabiduría de la tierra, de la pachamama, de la madre tierra, del bien ten sagrado, de la gran diosa. Después paso, a el aire, en el caso del aire, si estamos utilizando, un saumerio, un saumador, o un atadito, una varita de incienso, podemos encenderlo, y pasar, de manera circular, el incienso, o el saumerio, por todo el muñeco, para su vez, limpiarlo, y purificarlo. es decir, que si ustedes, en esta instancia, antes, de hacer la consagración, al elemental, no lo habían limpiado, todavía energéticamente, ya al pasarlo, por el aire, ya a su vez, hacemos una especie, de purificación, y de limpieza. Entonces, cuando el pasamos, decimos, yo bendigo el espíritu del aire, bendigo su energía, y pido, que transmita, su poder de purificación, que limpie, a este duende, que limpie, a este ser elemental, que lo purifique, de toda energía, de baja vibración, y que transmita, el poder de la comunicación, el pensamiento, la creatividad, y la sabiduría. Y cuando ya llegamos, al último elemento, que es el aire, vamos, a dejar, a nuestro elemental, en el centro, de los elementos, y vamos a dejarlo allí, hasta que la velita del fuego, se consuma totalmente. Es por eso que para consagrar, vamos a utilizar, estas velitas, de lápiz, que no sean tan grandes, no utilicen velón, porque para una consagración, por lo general, no se utilizan velones, porque va a demorar mucho, entonces, ustedes, utilizan estas de lápiz, y van a dejar ahí, a su elemental, hasta que esta velita, se consuma, totalmente. ¿qué velita utilizar, para las consagraciones? No hay que utilizar, una vela, en particular, como que no es necesario, un color en específico, pero, para consagrar, una de las que yo te recomiendo, son las blancas, las violetas, o las rojas, pueden ser también, las negras, no hay un color en específico, en realidad, porque lo que va a ser la vela, es representar al fuego, pero no tienes una intención, como tal, con el fuego, que vas a utilizar, entonces, no pasa nada, si utilizas una vela, de cualquier color. Bien, vamos a la parte, de la activación, luego de que ya yo consagré, se terminó de consumir, mi velita, puede ser incluso, que la activación, la haga al día siguiente, no es necesario, que la haga, sí o sí, eh, el mismo día, o incluso pueden pasar, dos días, para hacer esa activación, por ejemplo, pero, no te recomiendo, que te pasen ya, un montón de días, tres, cuatro, cinco, no, sino que, por lo menos, un día deje pasar, o dos días deje pasar, pero ya, al tercero, va a dar esta activación, para hacer la activación, te tengo dos opciones, una, lo puedes hacer, en la naturaleza, si tienes un patio, si tienes un jardín, puedes hacerlo en ese lugar, porque vamos a necesitar, abrir un huequito en la tierra, pero si no tienes, lo que tú puedes hacer, es conseguirte una maceta, con tierra, que, eh, pueda contener al muñeco, porque lo vamos a enterrar, entonces, que sea lo suficientemente grande, para, el ser elemental, que vas a activar, eh, como te digo, si no tienes un jardín, una maceta, si no tienes, tampoco una maceta, lo que puedes hacer, es conseguirte, un recipiente, una taza, una olla, un recipiente, y llenarlo de tierra, para hacer la activación, y vas a necesitar, un paño, una manta, una tela, para, cubrir, al ser elemental, para que no se llene de tierra, y este contenido, entonces, lo que ustedes van a hacer, es que van a abrir, van a abrir, un huequito, ya sea en el jardín, o en la maceta, o en el recipiente con tierra, para allí colocar el muñeco, y lo que van a hacer, es que, lo van a tapar, con la tela, de esta manera, van a abrir el huequito, y dentro del hueco, de la tierra, van a colocar, ahí su muñequito, y, después lo van a tapar, con la tierra, pero antes, de taparlo, con la tierra, porque lo vamos a cubrir, lo vamos a dejar, toda una noche, allí enterrado, antes de cubrirlo, lo que ustedes van a hacer, es que van a colocar, sus manitos, por encima, de este muñeco, y van a decir, Gran madre, bendigo, tu útero sagrado, y entrego a ti, esta representación, para que, le bendigas, y lo llenes, o la llenes, de tu energía, se quedan un momento, pueden visualizar, que salen, luces, de las palmas, de sus manos, que transmiten, a ese muñeco, y después de tomarse, todo este tiempo, yo se los digo, más rápido, o voy más ágil, porque bueno, es un video explicativo, pero ustedes, se van a tomar, todo el tiempo, que necesiten, luego de decir, estas palabras, van a tapar, el muñeco, con la tierra, en el jardín, o en la maceta, y lo van a dejar allí, durante, toda una noche, al día siguiente, van a proceder, a desenterrarlo, pero antes, de desenterrar, lo primero, que vamos a hacer, es un despertar, y ese despertar, lo van a hacer, a través de cantos, a través, de una danza, a través, de un sonido, un poema, una oración, o toques en la tierra, como cuando tú quieres, despertar a alguien, de su sueño, para que venga, a la vida, o que abra sus ojos, después de un sueño, entonces, al tocar, al tocar un instrumento, al cantar, van a hacerlo, unos minutitos, van a hacerlo, un momento antes, de desenterrar el muñeco, este es como les digo, una representación, de traerlo a la vida, de despertarlo, por ejemplo, yo puedo tocar el tambor, y crear un momento, ahí donde enterrar el muñeco, tocando el tambor, o si tengo maraquitas, tocar una maraca, o si toco algún instrumento, tocar dicho instrumento, o cantar una canción, que me gusta, no tiene que ser, estrictamente, una canción, así tipo espiritual, sino una canción, que a mí me guste, no importa, si no tengo, una super voz, pero es, para llamarlo, para llamar, y despertarlo, de su sueño, o puedo decir, despierta, despierta, de tu sueño, despierta, de tu letargo, ese es un, que les podría aconsejar, si no se les ocurre, alguna idea, de cómo llamarle, entonces pueden decir, despierta, 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 de tu sueño, despierta, de tu letargo, pueden colocar, sus manitos, sobre la tierra, donde está enterrado, ese elemental, y decir, de esa manera, despierta, 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 de tu sueño, despierta, de tu letargo, despierta, 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 de tu sueño, despierta, de tu letargo, si tienen un tambor, si tienen una maraca, pueden decir, esas mismas palabras, despierta, 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 de tu sueño, despierta, de tu letargo, despierta, 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 de tu sueño, despierta, de tu letargo, pueden repetirlo, alrededor de unas, diez veces, y, lo, desentierran, desentierran, de la maceta, o del jardín, desentierran, desentierran, y, van a abrir, su muñequito, van a abrir, donde tenían, a su, elemental, y al abrirlo, acá es el momento, en el cual, vamos a transmitir, la intención, si mi intención, es de que este elemental, atraiga protección, al espacio, voy a poner mis manos, sobre él, y van a decirle, yo te pido, que a través de ti, se manifieste, la protección, que alejes, toda energía negativa, toda energía, de baja vibración, todo enemigo, toda amenaza, sea, repelido, por tu energía, sea, rechazado, por tu energía, manifiesto, le digo, qué es lo que quiero, o qué efecto, tenga sobre el espacio, o sobre las personas, que habitan, dicho espacio, por ejemplo, como les decía, al principio del video, este elemental, lo, por ejemplo, lo quiero consagrar, lo quiero activar, para que transmita, la conexión, con la tierra, y la sabiduría, y le digo, yo quiero que a través de ti, se manifieste, la sabiduría, de la tierra, que vengan tus consejos, que traigas la protección, que alimentes, la magia, de este espacio, que habites, en este espacio, y es muy probable, que en ese momento, en el que ustedes, manifiestan la intención, vengan a su mente, imágenes, o vengan a su mente, nombres, porque incluso, luego de que yo, le digo a él, que quiere, que él haga en el espacio, o cuál es mi intención, atraerlo en el espacio, puedo pedirle, que me manifieste su nombre, si es tu voluntad, y es tu deseo, manifestar tu nombre, que así sea, y puede que se venga, un nombre a su mente, y sientan, que de esa forma, deben llamarlo, entonces, de esa forma, es como ustedes, van a llamar a ese ser elemental, cuando lo coloquen, en ese espacio, y si sienten, un nombre, vamos a suponer, que le dicen, que se llama, Pedrito, por un ejemplo, suponer, que yo siento, que quiere, que lo llame Pedrito, entonces le digo, bienvenido Pedrito, a este espacio, entonces, como les digo, luego de manifestar, preguntarle, si desea, ser llamado, de una manera, y darle la bienvenida, con ese nombre, y esta es la forma, en la que ustedes, pueden consagrar, y activar, algo muy importante, estos seren elementales, también deben ser, alimentados, deben ser, cargados, de qué forma, saumándolos, cada tanto, cada 15 días, por ejemplo, o puede ser, que le pongamos, algunas gotitas, de aceite esencial, cada tanto, sobre ellos, colocarles, alguna ofrendita, un vasito, con agua, miel, hierbas aromáticas, ponerlos, en la luna llena, cargarse, con la energía, de la luna llena, también puede ser, y, o, también, rociarlos, con un poco, cada tanto, de spray, áuricos, de agua florida, también, o colocarles, piedritas, entre sus ropas, como la batista, el cuarzo cristal, piedritas, en general, también, puede ser, una forma, de, de cargarlos, de honrarles, y de alimentarlos, porque estos seres, elementales, siempre hay que alimentarlos, no solamente, colocarlos, en el espacio, y ya está, sino que, al alimentarlos, vivificamos la energía, de, con lo cual, los hemos activado, entonces, luego de hacer, esa activación, cada tanto, no te digo, que toda la semana, porque hay veces, que a uno, se le pasa, por el afán del día a día, el trabajo, y demás, pero si cada 15 días, al menos, hacer estas, estos alimentos, para los, elementales, así que bueno, espero que les haya gustado, esta consagración, y esta activación, que puedan, aplicarlos, a, todos estos hermosos, representaciones, que puedan llegar, a sus vidas, en Bellado, no sabemos, cuán importante, es para ti, crecer, en tu camino espiritual, es por eso, que hemos creado, una serie de libros, una serie de textos, que te pueden ayudar, en ese objetivo, para acceder, a cada uno de ellos, puedes irte, a las plataformas, virtuales, de Amazon, y Smashboard, si no conoces, cómo acceder, en la descripción, de este vídeo, y en el comentario, fijado, te daremos los links, para que puedas, entrar a las páginas, y realizar tu compra, si no conoces, y el900, y la piti, y el número,